Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice por fe andamos, no por vista. Bendecido lunes damos gracias a nuestro amado y poderoso Dios que nos permite esta nueva semana. Le agradecemos también a usted que nos acompañó el día de ayer en nuestra reunión de domingo. A los que se unieron, llegaron presencialmente, gracias por unirse a los que se conectaron, los que dejaron sus comentarios, gracias por dejarnos saber que están recibiendo la palabra y le damos gracias a Dios por su presencia en nuestra reunión, gracias por su palabra que nos da fortaleza. Recuerde que la fe es el ámbito en el que Dios se mueve y es importante que crezcamos en ella y que necesita para poder llevar una vida de fe. No es tan difícil como parece, como podríamos creerlo. Entonces le voy a dar cuatro puntos importantes. Primero, conocer a Dios y ser conocido por Él. Caminemos todos los días en comunión íntima con el Señor y experimentaremos su amor incondicional, su presencia inquebrantable y su plan maravilloso. Segundo, comprometase a obedecerlo. Sométase a Dios sin ceder a sentimientos de duda o temor, especialmente cuando se trata de seguir adelante en decisiones importantes o al enfrentarse a retos serios. Ahora, tercero, tener confianza en que Dios cumplirá toda promesa. Debe estar dispuesto a confiar en Él. Aunque su programación sea diferente a la nuestra, no caiga en la incredulidad con el transcurso del tiempo. Recuerde que la poca fe declara Dios puede, pero una mayor fe declara Dios hará. Pero la perfecta fe declara Dios ya lo hizo. Ahora, por último, llevar un estilo de vida de fe intencionalmente. Le haga esto. Elija lo que sabe que honrará a Jesús en lugar de ir tras sus propios deseos. Y usted va a ver cómo su fe se incrementa. Pero, ¿está usted dispuesto a confiar en Dios con la finalidad de ver lo que Él hará en su vida y a través de usted? Si usted está dispuesto, cuando usted hace eso, Él recompensará la fe maravillosa que usted tiene con una poderosa bendición. Así que disponga su corazón a conocerle. Obedézcale. Tenga confianza en que Él cumplirá sus promesas. Lleve una huida que le honre y sin duda usted será guiado a la mejor vida que usted nunca ha podido experimentar. Le hace, lo aseguro. Recuerde que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Padre, voy a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, oro en este momento por tus hijos. Padre, para que tengan una fe fortalecida, una fe puesta, Señor, solamente en ti. Con su mirada en nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, oro para que ellos puedan experimentar en esta semana, Señor, tu presencia. Padre, estén conscientes de tu Espíritu Santo en ellos, con ellos, acompañándoles, guiándoles. Bendito Dios, oro para que la fe de ellos, Señor, manifieste esa obra que tú has preparado de antemano. Padre, que ellos puedan actuar, Señor, así como Abraham actuó, así como Noé actuó, así como Abel actuó, Señor. Oyeron tu voz, obedecieron y se manifestó la fe. Bendito Dios, que a ti te agrada, Padre, oro para que ellos crezcan en fe y cuando se acerquen a ti, bendito Dios, tú los veas con agrado, bendito Dios, y ellos puedan experimentar ese galardón que tú nos das, Señor, al llegar a ti en tu presencia con fe. Oro para que en esta semana reciban provisión. Reciban, Señor, lo que ellos necesiten. Reciban respuestas que han estado esperando, bendito Dios, reciban, bendito Dios, las noticias buenas, Señor, que tú has preparado para ello, para esta semana. En el nombre de tu Hijo, Jesús, yo te doy las gracias. Amén y amén. Bendiciones.